¿Qué requiere? Si yo, yo soy padre de familia, y tengo mi mujer y tres muchachos, no tengo vivienda. Que cuando me llamen al censo, ¿qué hago? Vivo en Caracas, vivo en Catia, por ejemplo. ¿Qué necesito llevar? Menéndez, explícanos rápido, el gran censo, vivienda Venezuela, así como llamamos. Óiganme bien, por favor, y que esto se repita, y zarra, saquen una cuñita con estas palabras. Ahora, así como hace más de un mes, llamamos al registro para la misión Agro-Venezuela, y casi 600 mil agro-venezolanos y venezolanas vinieron, y ya estamos haciendo las inspecciones en el terreno, ya llevamos 220 mil, que es como un 40% por allí, y ya vamos a entregar los primeros créditos, ya masivos, en los próximos días, comienzos de abril, y ya tenemos, hemos hecho las asambleas de los agro-venezolanos, y ya designaron sus delegados parroquiales. De manera similar, anuncio que vamos a convocar a un registro para la vivienda Venezuela. No importa que usted tenga un registro en INAVI de hace no sé cuánto tiempo, o en lo que fue CONAVI, o en la alcaldía, o en la gobernación, o que lo mandó por Chávez Candanga, no, venga a ratificarlo en la gran misión, incorpórese a la gran misión Vivienda Venezuela, acudiendo a los centros, que ya informaremos, dónde estarán ubicados, con qué su cédula, ¿no? Usted mismo vaya a registrarse, ahí habrá computadora, todo un ejército de registradores, registradora, a cargo está el vicepresidente Ricardo Menéndez.